Bienvenidos escamoteadoras y escamoteadores, soy Hernán Fernández y pues nada, la semana pasada vimos un video, vimos un capítulo mejor dicho pues donde revelaba un pequeño truco de magia con cartas y hoy te invito a que te quedes acá para que también te tripees, pues te vaciles este efecto de magia que voy a presentar ahora y que también voy a revelar, así que no te lo pierdas Bueno, ahora quiero representar lo que es el mundo material, los autos, la calle en general con este billete, ¿está bien? Entonces supongamos que este billete es la calle, ¿verdad? Y esto que está por acá son personas vamos a poner una por acá y vamos a poner otra por acá, eso, muy bien, ahí está entonces tenemos entonces la calle llena de personas y pues nada, quería decirte que en este momento pues que estamos pasando por esto del coronavirus, esta pandemia, a mí me parece que lo más sensato que todos podamos hacer es que estando en las calles salgamos de ellas y así juntos podamos solucionar esta epidemia que estamos viviendo nosotros Bueno, entonces ese es el efecto, ¿verdad? Un efecto sencillo, bonito y lo que te quiero decir ahora es que ese argumento que yo le di basado en el tema, lo que está pasando pues ahora en la actualidad con este tema pandémico yo quise usar ese tema pues para darle un cuerpo a el efecto como tal pero tú con tu inteligencia seguramente le vas a dar otro cuerpo, ¿no? Otro argumento entonces pues a mí me parece que te puedo usar de miles maneras, por ejemplo ese truco está diseñado con un cuento o una historia de una tienda o de un libro comercial donde dos ladrones entran, la alarma suena y ellos saltan y el brazo largo de la ley los atrapa y lo une y lo pone preso, ¿no? Entonces tú puedes hacer lo que tú quieras, incluso puedes hacer enamoradas a las chicas Sí, 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 enamoradas a las chicas, ¿por qué no? La magia para enamorar chicas Diades Cueros Mujeres Mamacitas Bueno No sé, pues podrías inventar una historia como que en este mundo con el billete en la mano, ¿no? En este mundo Espérate, espérate Tú sabes que en este mundo Tú Tú y yo Podríamos Ay, pues no Eh, nada, pues tú puedes inventar lo que tú quieras, pues ahí, ¿no? Entonces, pues nada Tú lo voy a dejar a tu inventiva Y vamos a pasar entonces a lo que es la revelación de este truco de mano Pero antes Pero antes No olvides de suscribirte a este canal Si ya lo has hecho, entonces recuerda darle abajo a la campanita Ya lo hiciste, entonces, ¿qué esperas? Abajo está un botón que dice compartir Lo puedes compartir en tus Facebook, en tus redes sociales Pues para que diviertas a los demás un poco Y más que todo para que me ayudes a mí En esto de la crecida con mis seguidores Que todavía son poquitos, pero van para arriba Entonces, no olvides suscribirte, por favor Si lo hiciste Gracias Y si no lo has hecho Espera Suscríbete Tú, tú, sí Suscríbete Ah, y no olvides comentar ahí abajo Si te gusta el video Que te ha parecido Cuando veas la revelación Comenta si te gustó Comenta si no te gustó También puedes decirnos Cómo lo harías tú E incluso Este Mejorarlo ¿Por qué no? Entonces, ahora sí Vamos a la revelación Pero antes también quiero hablarte Del video de la semana pasada Que en ese video pues Tuve que Bueno, no tuve No es que tuve Yo quise Les revelé allí Un truco de magia con cartas Y más que truco Les revelé pues Una técnica Que puedes usar Para que la lleves A cualquier truco de magia Que quieras hacer Quieres leer la mente Quieres adivinar una carta Quieres hacer que la carta Aparece en un lugar Menos pensado No sé Todo está en tu En tu imaginación ¿Está bien? Y te voy a dejar Abajo en los comentarios Te voy a dejar El link Del video De la semana pasada Pues si no lo viste Para que vayas Y lo veas Y pues te diviertas Con un montón Aprendiendo un excelente Y maravilloso Juego de magia Con cartas Ahora sí Sin tanto rodeo Vamos entonces A la revelación Y bueno Escamoteadoras Y escamoteadoras De este maravilloso mundo Del ilusionismo Vamos entonces A pasar a la revelación Y a unos tips Que te quiero dar Referente a este juego Pues nada Vamos entonces A mostrar Cómo se hace Tomas un billete Que también puede ser Una tirita de papel Da igual Lo que quieras usar Entonces Pues nada Vamos a doblarlo Como yo lo tenía Incluso puede ser También así No hace falta doblarlo También puede ser así Vamos a hacerlo así También puede ser así Da igual Si lo doblas así O si lo dejas así ¿No? Entonces bueno Vamos a ponerlo como yo lo tenía Para seguir con la norma Del video Que lleva Entonces pues nada Lo doblas Hacia ti Esto lo doblas Hacia ti Y aquí para acá Y pones tu clip Dejando un pequeño espacio Para que luego Lo puedas agarrar Por aquí ¿Está bien? Entonces doblas para allá Y aquí Pones el El segundo clip En el orificio Que está quedando acá Acá Entre este Vamos a mostrarlo así Entre este Y este pedazo De papel O sea Unimos esto así Espero que se pueda ver Muy bien Vamos a hacer un poco más Para que puedas verlo Si no lo estás viendo Va de nuevo Justo aquí Aquí se puede ver Entra Y presiona el papel O el billete De acuerdo Correcto Entonces quedaría Esto así Estamos haciendo Prácticamente Una pequeña S O sexta Como lo veas De aquel lado Creo que Una S O un 2 Como quieras Entonces Este es lo que vas a hacer ¿Ves? Aquí Va el primero Aquí Eso Vamos a hacer Un poco Perdón Y acá Va el otro Entonces Esto es todo Esto es todo Digamos El secreto Del truco Yo lo hice Por efecto Del espacio Que tengo En lo que es La cámara Y la mesa Lo hice En la mesa Porque Si lo hacía Como generalmente Se hace No lo iban a poder ver Que se supone Que tú alas Los dos extremos Alas este Y este Lo alas Y al alarlo Los dos clips Saltan Y tú lo atrapas Con la mano Entonces te invito A que lo hagas Así Alas No tan fuertes Alas Y atrapas Los clips En el aire Lo hice En la mesa Para que Pudieran Verlo mejor Pero Si lo haces Con una persona Es muy importante Si lo haces Con una persona Estás haciendo El juego A alguien Le pides A esa persona Que sostenga Esto Y que lo mantenga Firme Entonces Mientras la persona Lo tiene firme Tú acabas Argumentando Tu historia Y tú vas Hablando Suavemente Cuando llegan Aquí Lo más cerquita Y posible Cuando llegan Ahí Claro La persona Siempre tiene Que mantener La aguantada Tú vas A agarrar Y pones La mano Y al tú Poner la mano Sucede esto Ahí se cayó Pero Ok Vamos a ver Lo que así Cuando alas Ya tú tienes Tu mano acá Y los tomas Y puedes entonces Hacer este pase Mágico Que se ve Muy bonito Para hacer entender A la gente Que en tus manos Que está sucediendo La magia Tomas un extremo Y muestras Entonces Los dos clips Atados Entonces El secreto De esto En realidad Viene siendo Pues Cómo tú Lo montas Aquí En el En el Billete O en el papel Depende Como tú te decías A realizarlo Y Pues nada Solamente es Hablar los dos Extremos Y ahí están Los clips Atados Bueno Y espero Que te haya gustado Entonces La revelación Y el truco De magia De esta semana La semana Que viene Va a estar Cargado Pero cargado De más magia Y por supuesto Que le voy a revelar Lo que ya tengo en mente Que es lo que voy a hacer La semana que viene Y Espero que sea de tu agrado Entonces Si ya Perdón Si no te has Suscrito Pues nada Suscríbete Que es que llegaste Hasta el final De este video Y me estás Escuchando decir Esta última tontería Que siempre hablo Entonces Pues nada Suscríbete Compártelo Coméntalo Y Si lo comparten En tus redes sociales Pues me harías Un favor enorme A quien te gustaría Nada Y a mi Pues me ayudaría Muchísimo Entonces Nos vemos La semana que viene Chao Chao